Se concluyó el año sin aprobarse el presupuesto general del Estado y la ley de salarios del año 2017, a pesar de los intensos esfuerzos tanto del Ejecutivo como de este grupo parlamentario. Y fue un choque de postura. ARENA y FMLN se responsabilizaron por la no aprobación del presupuesto general de la nación para el próximo año, que asciende a más de 4.957 millones de dólares. ARENA no puede votar por una ley que es inconstitucional, porque ignora una resolución de la Sala de lo Constitucional que establece una medida cautelar que se refiegue al pago de los vencimientos de certificados de inversión previsional SIP. Y se está cometiendo una omisión de 221 millones que no tiene asignación presupuestaria ni tampoco fuente de financiamiento. Nosotros esperamos que en Navidad la oposición piense de verdad en la gente, reflexione, como dicen que es época en que todo mundo reflexiona y tal vez ya sin cámaras y con su conciencia lleguen a la conclusión de que volviendo de vacaciones, a las cuales de seguro irán felices, ellos puedan dar sus votos. ARENA no puede votar por una ley que genere un quebranto en el fondo de ahorro de los trabajadores por la vía de un impago de vencimiento de la deuda con los trabajadores que implica pensiones más bajas en el futuro. ARENA no puede votar por una ley de presupuesto que no guarde armonía con el Estado de Derecho y en tanto violaría otros marcos legales entre ellos, la ley de creación del escalafón del Ministerio de Salud y la ley de beneficios y prestaciones de veteranos militares y excombatientes del conflicto armado. Se congelan gastos por nuevos contratos colectivos de trabajo que se han firmado en el sector público porque no vienen contemplados en el presupuesto del 2016, que es con el que empezaremos a trabajar a partir del primero de enero. Lamentamos muchísimo ese cálculo de crear caos, esa falta de espíritu patriótico, pero esperamos que rectifique la oposición para poder votar por el presupuesto. Partidos como el PDC y PCN también argumentan que no darán sus votos si el presupuesto continúa desfinanciado. PCN y PDC sí estaban anuentes a votar por el presupuesto, pero como ya vienen del mismo árbol, Gana y Arena, negaron sus votos y eso es lo que ha impedido tener la mayoría simple que necesite el presupuesto. Nunca dijimos que este día tenía que haber presupuesto. Este ha sido un proyecto de presupuesto que no ha tenido la discusión necesaria. En la última sesión plenaria, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, convocó a los diputados hasta enero de 2017 para continuar la discusión del presupuesto. Para el noticiero, Silvia Hernández. Gracias. 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 Gracias.